Un cambio que está dando muy drástico mi comadre y te digo una cosa, siento muy bonito, me da mucha felicidad, créeme que soy una de las amistades que tiene, creo que soy una de las más sinceras, que si siento algo y se lo digo, si no me gusta algo también, entonces siento muy bonita porque en el cuecillo la apoyan demasiado, se hizo una fiesta grandísima, aquí en el zona rosa también fue algo super padrísimo, en el ángel, entonces fue algo muy 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 padre y que haya tenido más de 18 millones de votos, de la gente que la quiere demasiado, entonces es super padrísimo, la verdad, la fiesta es el sábado, no están invitados, no, la fiesta es el sábado, primeramente Dios, pero que crees, yo no voy a poder asistir, tengo trabajo, entonces mis trabajos son con contrato y no puedo faltar, oye Evelyn decía que estas mujeres y mujeres ya están confirmadas, ay ella muy perra verdad, mi comadre Evelyn está haciendo la invitación a los que puedan, entonces ya pues ahorita también invitamos a Paul, no sé si voy a poder ir, pero pues ahí, si les llega la invitación, ya nada más escanean el código y ya, va a ver Chivas así como a los 15 de Rubí, ay que iba a ver yo creo una vaca, gracias, como ven, saludos señora